Atención por favor, entregaramos información importante de seguridad en este avión. Les solicitamos seguir las instrucciones de nuestra tripulación y prestar atención a letreros y señales luminosas. Atención por favor, entregaramos información importante de seguridad y información sobre este avión. Queremos seguir las instrucciones de nuestra tripulación y prestar atención a...